Bueno, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Umbral Financiero, yo soy Marco García y les agradezco a todos por estar de otro lado. Bueno, hoy tenemos un directo bastante interesante, como siempre, en realidad que siempre estamos viendo cosas que realmente importan al futuro de las criptomonedas. Nos importan a nosotros como inversores porque tenemos idea de qué estamos comprando. Vamos a hablar un poquito sobre la minería en China, cuáles son las pruebas y las contras acerca de todas las medidas que estuvo sacando el gobierno de ese país. Además vamos a hablar del futuro más o menos en líneas generales de las criptomonedas de Bitcoin. Vamos a hablar de Ethereum y las actualizaciones que lo pueden llegar a llevar a ser una moneda mucho más amigable con el medio ambiente y que puede llegar a darle una ventaja por sobre Bitcoin. No sí o sí en el precio del activo, sino en el market cap. También vamos a hablar sobre una criptomonedas que me pidieron la semana pasada, el día viernes, Coti, vamos a hablar sobre eso y vamos a hacer un poquito más de análisis técnico como siempre. Así que sin atrasarlo mucho más, esto es Fiebre de Cripto por la noche. Como siempre, muchas gracias por estar de otro lado. Arriba, amigos, están apareciendo las redes sociales donde me podés encontrar. Ahí está Instagram, por ejemplo, donde subimos más que nada todo lo que es datos macroeconómicos, tanto del mercado tradicional como las criptomonedas, alguna que otra actualización importante. Bueno, arrancamos con el plato fuerte que me parece que estuvo sucediendo la semana pasada, el fin de semana, que tuvimos un fin de semana bastante catastrófico, digamos, a lo que estábamos acostumbrados y realmente no tendríamos por qué estar preocupados. Sabiendo que las criptomonedas pueden tranquilamente hacer un 2x, un 3x sin parar y de repente que nos claven un 50% abajo, no sería tan malo en realidad. Yo me quedo con el panorama general y no es tan malo, digamos. Estamos acostumbrados a que toda la época, a partir de 2020, desde incluso el crash por la pandemia, vimos un mercado que constantemente se vio al alza, constantemente, sin parar. No viene nada mal una corrección cada tanto. ¿Qué problema hay? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. El Bitcoin continúa creciendo en China a pesar de las previsiones. Y esto es lo mismo que sucede con absolutamente todo lo que es útil. Y es necesario que la gente lo requiere que se lo prohíbe. No va a bajar la demanda de Bitcoins. No va a bajar. No por un gobierno, sea el de Estados Unidos, sea el de China, cualquiera. En este caso, el chino es el más poderoso en términos de minería de Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, por eso es que golpeó tanto a la bolsa. Pero no es necesariamente un fundamental que rompa todo lo que veníamos construyendo hace tiempo las criptomonedas, ni mucho menos. Lo que defiende este artículo es que desde hace mucho tiempo, en realidad, desde que salió Bitcoin, desde que se inventó y salió a la luz, digamos, el proyecto de Satoshi, el wallpaper. Desde entonces, China se vio como ofendida y trató de ponerle todas las trabas posibles desde su creación a las criptomonedas. No sé por qué. No importa. No nos interesa realmente. Ahora, lo que sí nos interesa es que incluso, prohibiendo las criptomonedas, no pueden frenar esto. De vuelta, vuelvo a repetir. Todas las cosas que son necesarias, demandadas, realmente demandadas en los mercados, sea el de criptomonedas o sea el tradicional o sea lo que sea, está bien, va a tener demanda. Y si tiene demanda y tiene poca oferta o por lo menos limitada, como es el Bitcoin, no tienen nada para hacer contra eso. No van a poder pararlo. Si este pañuelito, este pedazo de papel, tiene un valor para la gente, aunque me prohiban vender papel, la gente lo va a seguir comprando o va a tratar de encontrarlo de otra manera. Lo que pasa acá con el dólar. ¿Qué pasa? Que no nos venden un dólar oficial. Entonces, vamos a buscarlo por otros lados. Sea por el dólar o sea por el USDT o el BUSD. No importa la manera, lo vamos a tratar de conseguir igual. Porque es un bien escaso y necesario para nosotros. De la misma forma funciona el Bitcoin. Demanda y oferta. Tan simple como es. Lo pueden leer este artículo que me pareció que está bastante bueno. Ya saben el título. Y defiende básicamente que la provisión no va a frenar esto ni a palos. Y esto viene bastante de la mano con el segundo artículo que ya lo vine hablando más que nada en los meets con los colegas habituales del canal. A quienes mando un saludo. A Jean, a Mauro, a Gustavo, a toda la banda que siempre me está siguiendo y me está acompañando en este proceso. Así que les agradezco mucho por estar de otro lado siempre. La minería de Bitcoin, el 30 y pico de por ciento, no tengo un número preciso realmente, pero más del 30% de la minería se hace en China. Es un número monstruoso, ¿está bien? Monstruoso. Ahora, aún así con las prohibiciones, lo que están haciendo los grupos mineros no es dejar de minar. En todo caso, se van a ir. Porque pueden hacerlo en otro lugar, ¿está bien? Por eso las empresas se van de Argentina. Porque aunque acá no dan ganancias, tranquilamente se pueden llevar la empresa a otro lado y hacer ganancias en otro lado. Lamentablemente, por ejemplo, el campo no puede hacerlo. No se puede ir por temas obvios. No se puede llevar la tierra, digamos, ¿no? Pero, en este caso, esto se puede mirar desde cualquier parte del mundo. Es la magia de la descentralización. Entonces, los mineros lo que están haciendo es, bueno, vos me prohibís las criptomonedas. Me prohibís minar. Me prohibís las transacciones con criptomonedas. Todo bien. Yo me voy. ¿Está bien? Total, los chinos viajan y ya está. Están en otro país con otras reglas y ya está. Tan simple como eso. ¿Ustedes se creen que personas fanáticas, realmente fanáticas, no personas como nosotros realmente porque conocimos a las cripto o nos empezamos a meter, mejor dicho, hace no más de, ¿cuántos? ¿5 años? Hay chinos que vivieron toda su vida o la mitad de su vida casi desde hace 10 años hablando, comiendo y respirando criptomonedas. ¿Ustedes creen que esa persona va a dejar lo que va a dejar lo que va a dejar lo que es por simplemente una restricción de su gobierno? Hoy en día, uno puede irse a un país o al otro tomándose un avión y ya está. Tan simple como eso. Se llevan los equipos mineros y van a hacerlo en otro lado. No hay problema. ¿Está bien? Así que el fundamental este de la prohibición de China ya lo podemos casi descartar. Obviamente, podríamos decir que golpeó bastante fuerte como también el tema de Elon Musk tuiteando de que ya no iba a aceptar los pagos con Bitcoin. ¿Está bien? También fue un golpe duro por el tema del consumo energético. Pero incluso eso, yo no tengo el artículo ahora, realmente no lo incluí porque se va a hacer demasiado largo. Pero básicamente, ustedes saben que un gran porcentaje, más del 30% de la minería se hace con fuentes renovables de energía o energías solares, eólicas, lo que sea. Eso quiere decir, 30% es un montonazo de porcentaje. ¿Está bien? Tengan en cuenta que menos del 10% de las casas tienen energía renovable y son autosustentables, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, podemos llegar a decir que el Bitcoin y la minería del Bitcoin provoca y atrae más a utilizar energías renovables. Por una simple razón. Quien hace el minado de las criptomonedas busca rentabilidades. Busca minar criptomonedas y venderlas, ¿está bien? Por unas recompensas, sean dólares, lo que sea. ¿Está bien? Las cambian y tienen su plata tangible, ¿está bien? Ahora, esas personas buscan que sea lo más rentable posible. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, buscando energías renovables por su cuenta. Un panel solar, entonces alimentan un rack de minería o un rig, como se llama en realidad, el rig de minería. Y minan sin tener el costo, el gran costo, podríamos decir, de la luz, que generalmente se consigue por quema de combustibles fósiles. Entonces, las criptomonedas no sí o sí son perjudiciales para el medio ambiente. Es más, están provocando un cambio global en lo que es la utilización de las energías renovables. Yendo un poquito a otros, fundamental, de otra cara totalmente distinta, pero sin antes saludar a la gente, obviamente. Un saludo, CryptoTrader. No sé realmente tu nombre, pero bueno, si me decís ahí el nombre, te mando un saludo. Gustavo, un gusto que estés del otro lado. Chelo, un abrazo grande como siempre, amigo. Personas como el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, dice que las criptomonedas son oro digital. Obviamente ya llegó tarde a eso, o sea, nosotros que venimos con las criptomonedas de hace más tiempo, digamos. Podríamos llegar a decir que ese concepto, aunque todavía no lo haya conseguido del todo el Bitcoin, más que nada. Porque es reserva de valor en contraparte a otras criptomonedas. Todavía no ha terminado de consolidarse como reserva de valor. O sea, si vamos al gráfico de Bitcoin, nos podemos dar cuenta que esto no es reserva de valor. Todavía, está bien. Pero en un futuro, dado a la escasez de supply, digamos, a la oferta limitada, está bien. También puede tomar las características de reserva de valor al pasar el tiempo, digamos. Hay que dejarlo madurar, como siempre. En el momento que se descubrió el oro, el precio no era constante, no era poco volátil. Vos te cambiabas de ciudad y conseguías el oro a otro precio, te valía otra cosa. Ahora, esto está sucediendo también en el Bitcoin. Va a llegar un momento de estabilidad mundial, que se va a consensuar un valor justo, digamos, del Bitcoin. Y va a empezar a fluctuar dentro de una banda bastante estable, para lo que estamos acostumbrados, desde la creación del Bitcoin hasta el día de hoy. Entonces, personas como el ex secretario del tesoro, empiezan a cambiar o empezar a dar su apoyo a criptomonedas y a todo el ecosistema en sí. Diciendo de que ya casi es inevitable, digamos, la dirección hacia donde vamos es inevitable en términos generales. Las criptomonedas son el futuro, son el futuro. Lo dije mil veces, o no sé si mil veces, tantas no. Pero, las criptomonedas van a suceder. La blockchain es la tecnología que va a dominar, casi les diría que es el internet 3.0, básicamente. Por la estructura, por la tecnología en sí que está detrás de la criptomoneda. Nosotros simplemente vemos un número, el valor de un activo financiero que sube y baja, ¿está bien? Pero detrás de eso, se defiende una tecnología totalmente disruptiva, de descentralización. De que nadie tiene el poder sobre un activo en particular. Por ejemplo, no sé, podríamos decir que el dólar estadounidense, ¿quién tiene el poder supremo sobre esa moneda? Bueno, el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno en sí de Estados Unidos. Ahora, que existan las criptomonedas descentralizadas, quiere decir que no depende de nadie. Lo que también quiere decir que depende de absolutamente todos. Y eso es democracia pura, ¿está bien? Es descentralización. Si la quieren leer la nota, también está muy bueno. Obviamente, yo un poco le traigo en modo de resumen lo que a mí me dejó esta noticia, ¿está bien? Que básicamente defiende que las criptomonedas perdurarán en el tiempo y obviamente que le falta un montonazo del crecimiento hacia adelante. Y menciona que hasta el momento está alcanzando el 33% del mercado, digamos, del oro. Y ahora lo vamos a ver un poquito en una comparación un poco más gráfica, digamos. Pero que sabiendo eso, a las criptomonedas les faltan un recorrido, pero impresionante, impresionante. Entonces, a partir de saber la proyección que puede llegar a tener el Bitcoin y las criptomonedas, todo el conjunto, digamos. Sabiendo que si tiene el 33% quiere decir que le faltaría dos veces más, por lo menos, dos veces más, para llegar a la cotización del oro. Si es que la cotización del oro o el mercado capital del oro, en realidad, no sigue avanzando con el tiempo, obviamente. Es una carrera. Mientras que uno subo, el otro subo un poquito más rápido y lo va alcanzando a largo plazo, ¿está bien? Pero nos falta todavía muchísimo más recorrido con las criptomonedas. Entonces, correcciones como las que tuvimos son necesarias, ¿está bien? Nadie te lo puede avisar el día anterior. Nadie te puede decir, che, sacá tu plata porque mañana se cae. Nadie te lo va a decir. Es imposible. A menos que tengas un amigo en el gobierno de China. O seas hermano de Elon Musk o amigo, ¿está bien? Más allá de eso, estas correcciones son necesarias a largo plazo, ¿está bien? Dentro de un par de meses, quizás tres, quizás dos, quizás ocho. Nos vamos a dar cuenta que mirando hacia atrás, de repente hubo un tropezón, digamos, en el camino de las criptomonedas. Y listo, seguimos adelante. Esto es así, muchachos. A largo plazo, esto es el futuro. Hablando un poquito sobre, un poquito más de adopción cripto, vamos a ir a nombrar simplemente algunas de las empresas que están empezando a transar un poco con las criptomonedas, ¿sí? Sea con Bitcoin o cualquier otra, ¿sí? BBVA, Paypal, Mastercard, Starbucks. Acá tendría que aparecer obviamente Visa tendría que aparecer, Wells Fargo, por ejemplo. Y un montonazo más de empresas que están empezando a tener en cuenta a Bitcoin. Tanto en el balance fundamental de la empresa, o sea, teniendo como capital guardado o holdeado en criptomonedas. O también dándole la posibilidad a sus clientes para traviar, para comprar y vender artículos o servicios en base a criptomonedas, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que cada vez hay más circulación de las criptomonedas. Y cuanto más empresas grandes, como por ejemplo PayPal y Mastercard, les vamos a llegar a más gente. Las criptomonedas van a llegar a más gente, ¿está bien? También, e incluso les diría, como ya les he dicho en otro momento, las generaciones de ahora que están llegando a los 20 años, probablemente, quizás acá en Argentina no tanto, pero en otros países mucho más empapados con este tema de las criptomonedas, probablemente esos pibitos o esas chicas o esos chicos o lo que sea, entran en el mercado laboral. Y quizás hasta podríamos llegar a decir que están muy cerca de casi no tocar ningún banco y depender pura y exclusivamente de las criptomonedas. Sea porque sea un trader o porque su empresa está empezando a pagar salarios en criptomonedas. Y eso va a ser un cambio monstruoso, ¿está bien? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que es un cambio generacional que va a llevar un par de años, ¿sí? Hablando un poquito sobre Ethereum, vemos que tiene una posibilidad grandísima para no superar obviamente en el precio, digamos, del activo, o sea, contra Bitcoin, que ahora está en 38.000, a ver, ¿cuándo está? De 38.000 más o menos y Ethereum está en 2.600 más o menos, ¿está bien? No quiero decir que Ethereum vaya a alcanzar el valor de cotización, lo que quiero decir es que tiene la posibilidad de hacer las modificaciones pertinentes necesarias para ser mucho más amigable con el medio ambiente. Tengamos en cuenta que Ethereum, en comparación de Bitcoin, es muchísimo más amigable con el medio ambiente, de por sí, ¿está bien? Por el ecosistema que tiene y la infraestructura que tiene. Pero pasando Ethereum a través de las actualizaciones hacia Proof of Stake, ¿está bien? Desde el minado se va a terminar la minería, que es lo que más consume, y se pasaría a un Proof of Stake. Eso daría la posibilidad a Ethereum de que si se hacen bien las actualizaciones, podría bajar el 99% de emisión del carbono, ¿está bien? Por la minería y las transacciones, ¿está bien? Entonces esto le podría llegar a dar una ventaja importante por sobre Bitcoin, si es que Bitcoin todavía no se llega a actualizar para entonces. Y esto me parece que va a ser un detalle impresionante, fundamental, realmente importante de cada una de las criptomonedas, que vayamos a operar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ya quedó al descubierto, podríamos decir, de que la minería de criptomonedas puede que consuma mucho, mucha energía. Vamos a hacerle caso a Elon Musk y vamos a decir que las criptomonedas consumen muchísimo energía en el tema del minado. Ahora, eso provoca un antes y un después. Y cada una de las criptomonedas que quieran seguir evolucionando con fuerza y ganarse más confianza de otro público nuevo, que es el medioambiental, el proambiente, van a buscar que la inversión que están haciendo la hagan sobre una criptomoneda, podríamos decirle, verde, ¿está bien? Y si Ethereum cumple eso, tenemos otro fundamental más para sumar al vagón y seguir empujando para adelante, ¿está bien? Todas las criptomonedas que tengan este fundamental, que sean amigables con el medioambiente, van a tener, a mi parecer, un booster adicional, un potenciador adicional, por sobre las que no hagan esto, ¿está bien? Esto obviamente es una opinión, hagan su investigación como siempre y saquen sus conclusiones. Yendo un poquito a lo que es, esta la vamos a pasar bastante rápido, pero bueno, más que nada se sigue considerando o se empieza a considerar con más fuerza como un activo financiero global. Y esto es casi, casi, casi que obvio, digamos, por la descentralización. Todo el mundo puede comprar Bitcoin desde una computadora. Hola, estoy acá, frente a la compro, hago tres clics en Binance y compré una cripto. Tan simple como es. Y otro de los boosters interesantes, me parece a mí, viene de la mano con los NFT, que me parece que van a ser, quizás no este año, este mismo año, pero podríamos decir que dentro del año que viene, 2022, impresionante, 2022, y quizás el 2025, veamos una evolución impresionante en lo que son los NFT. Y no solamente eso, sino los mundos virtuales, ¿está bien? Hasta el día de hoy sabemos que existen plataformas de realidad virtual, que podés, por ejemplo, comprar un NFT, venderlo como si fuese tu uso tangible, físico, lo vendés dentro de esa blockchain o la plataforma en la que esté sustentado el ecosistema, y pueden sacar ese dinero en forma de criptomonedas, cambiarlas obviamente por monedas free-usuales, y así tener rentabilidades tangibles que las puedan sacar realmente y posteriormente la cambian por lo que sea, ¿está bien? Vienen esos servicios. Ahora, imagínense, no sé si alguno de ustedes lo voy a poner acá, reemplazando este artículo, en realidad este mejor. Ready, Plasher One. Bueno, no sé si alguien vio esta película, que si no la vieron, les recomiendo que la vean, pero fíjense que, vamos a ver más que nada en qué año salió esta película, 2018, 2018, hace dos años o tres en realidad, salía esta película en la que me parece, o se basó esta película en las criptomonedas, en la idea de NFT, y sabía de antemano, antes que nosotros, sabían la idea de NFT y la aplicaron sobre esta película, o los NFT se basaron en esta película para crearse a sí mismos, ¿está bien? Yo creo que, obviamente, no va a ser este año, no va a ser el año que viene, pero podríamos llegar a ver algo por el estilo, no me parecería nada raro, hoy en día vos te pones unas gafas virtuales y estás jugando en una plataforma digital, ¿está bien? Estás viendo, no sé, los bichitos que te vienen, matás, yo qué sé. A lo que voy es, la evolución de la tecnología ya se está acercando bastante rápidamente a esto, ¿está bien? A tener un total universo virtual basado, me parece a mí, en los NFT, y podríamos llegar a hablar de una economía o una macroeconomía multiverso, andás a ver qué cosa, del otro lado de la pantalla o del otro lado de las gafas virtuales, ¿está bien? Y en base a eso, podríamos incluso comprar y vender artículos dentro de esa plataforma o ese mundo virtual y cambiarlo después por monedas fiosuarias, ¿está bien? Obviamente, esto es pura especulación, pero de a poco nos estamos empezando a acercar a eso, ¿está bien? También tenemos plataformas que nos permiten, por ejemplo, comprar y vender activos financieros o materiales digitales, digamos, madera, metales, lo que sea, y después lo podemos cambiar por criptomonedas, así que no estamos tan lejos dentro de la idea. Obviamente, hay que elaborarlo, obviamente, yo no lo voy a hacer, lo voy a hacer otro, los chinos seguramente, pero bueno, eso lo voy a dejar para otro momento. Yendo un poquito a la comparativa, un poco también para proyectar un poco de lo que nos puede llegar a quedar de acá hasta el tope de las criptomonedas, podríamos decirle. Bueno, este dato me lo pasó Jean, así que le mando un abrazo a Jean, muchas gracias por el apoyo que tenés al canal. Dentro de estos circulitos podemos ver a la deuda, esto sería bonos, real estate, money supply, me parece forex, si no me equivoco, stock market, balanzas gubernamentales, o entidades financieras importantes, como puede ser la Fed, oro, y acá abajo, como si fuese la tierra, comparándola con Saturno y Júpiter, bueno, acá está la tierra, acá están las criptomonedas, ¿está bien? Y dice 2.8, sería, esto es billones si no me equivoco, o trillones, en comparación con el oro, que es el primer mercado importante, digamos, adelante de estas criptomonedas, tiene 11, o sea que nos faltarían por lo menos multiplicar por 4 el poder de Market Cap, ¿está bien? El mercado capital por 4 para llegar a lo que sería hoy en día el mercado del oro, y miren lo que nos faltan todavía para, obviamente no vamos a cansar, yo creo que no vamos a cansar nunca, ni a real estate, porque son otras cosas, porque es otro mundo totalmente distinto, pero tranquilamente podríamos tener fácilmente una referencia apuntando hacia el oro, ¿está bien? Para que se dé una idea, comparándolo, solamente el oro contra el Bitcoin, para saber cuánto nos queda de camino, el oro tiene 11 trillones, o 11 mil trillones, serían 12 mil, o trillions para los estadounidenses, y acá abajo en el puesto número 10 tenemos a Bitcoin con 730 o 740 billones de dólares, ¿está bien? Nos falta recorrida, nos falta recorrido, así que tenemos bastante, bastante para ver. Yendo un poquito al análisis que me pidieron el día viernes sobre esta criptomoneda Coti, bueno, les cuento más o menos cómo viene la mano, yo hice un análisis fundamental, vi lo que es la plataforma, ¿para qué sirve? Les comento, Coti es una plataforma, más o menos, comparándola rápidamente, sería el PayPal dentro del ecosistema, dentro de una blockchain, ¿está bien? Esto está muy bueno, realmente es un proyecto que me parece que tiene bastante futuro, y más que nada porque se empezó a asociar, o en realidad ya está asociado, con ADA, con ADA Cardano, ¿está bien? Por lo tanto, me parece que tiene dos características, una buena y una mala, en realidad. ADA Cardano es una de las criptomonedas más solicitadas hoy en día. Aunque todavía no haya puesto el play, digamos, a la blockchain en sí, no está rodando el ecosistema todavía de ADA. ¿Por qué? Porque lo están laburando tanto, y quieren hacer que al momento de sacarlo, sea tan perfecto que me parece que están haciendo un buen laburo. Ahora, lo malo es que hasta entonces, todos los proyectos que se vengan relacionando con ADA, o que se estén desarrollando dentro de ADA, no van a tener el booster suficiente, o que podríamos llegar a tener, si ADA ya estaría en funcionamiento. Ahora, por eso yo creo que tiene dos cosas importantes para ver. Una pro es que está asociado con ADA. Una contra es que hasta que ADA no empiece a trabajar, no se sustente así solo como un ecosistema, proyectos como este que están asociados muy cercanamente a ADA, no se van a ver sumamente beneficiados hasta entonces. Ahora, otra cosa negativa, podríamos decirle, es que la solución que trae Coti es los medios de pago, o métodos de pago para grandes empresas, pequeñas empresas, para individuales, o sea, traders, vos, yo, lo que sea, si nosotros queremos pagar cualquier cosa, a través de Coti podemos hacerlo, a través, gracias a tarjetas de crédito asociadas a Coti. Por ejemplo, puede ser, no sé, una Visa, una Mastercard, lo que sea, que saque Coti. Entonces, todo eso lo vamos a tener que ir investigando bastante, bastante de cerca, porque nos puede llegar a dar la información suficiente. Si es que escuchamos, por ejemplo, che, mirá, Visa sacó una tarjeta para Coti. Eso sería buenísimo, sería impresionante. Así que, hay que seguirlo de cerca, vamos a ver cuáles son las novedades sobre este proyecto. Y, de vuelta, si este proyecto quiere hacer las cosas bien, van a tener que asociarse con empresas de forma estratégica. Se va a tener que asociar con Paypal, o va a tener que amigarse por algún lado con Paypal. Va a tener que asociarse con Visa, con Mastercard, con Wells Fargo, con los bancos, por ejemplo, que empiecen a solicitar este servicio que nos da Coti. Así que, ahora vamos a verlo. Obviamente, si lo quieren revisar un poquito, Coti es el ticker, lo pueden buscar en CoinMarketCap. Van a leer un poquito la reseña. Lo que sí estamos viendo es que, en análisis técnico, vamos a verlo allá a primera hora, digamos, en este momento. Ahora mismo, habíamos visto el día viernes, si no me equivoco, que antes de que empezara la caída última que tuvimos en las criptomonedas, se venía desarrollando bastante, bastante bien el precio. Tuvo un impulso alcista bastante importante, que lo acercó bastante a lo que son los máximos históricos. No el máximo histórico pleno, pero bastante cerca. Me parece que es una zona bastante conflictiva, por así decirlo. Entonces, en la zona que estamos actualmente, tranquilamente podríamos tener desde los 0,21 dólares, 21 centavos de dólar, a los 0,50 dólares, tenerlo como target. Yo creo que, según cómo se venga moviendo ADA, que va a estar en correlación, a mi parecer, está bien, y acá lo podemos ver, otro detalle más, que mientras que ADA estaba subiendo, yo creo que estuvo ayudando a el desarrollo de este alcista que tuvo Koti. Así que, mientras que mantenga la correlación con ADA, me parece que podemos llegar a hablar del objetivo de 0,50 en Koti. ¿Está bien? Ahora, estamos en una zona baja, me parece que una señora alcista podría hacer el rompimiento de esta zona de acá, en los 0,23 centavos, porque tenemos este mínimo bastante marcado en una, dos, tres veces, y aparte, coincide más o menos con este máximo anterior de acá. Así que me parece que es una zona bastante importante. Tenemos contacto acá, tenemos contacto acá, los tres estos, y lo rompió. Ahora, hay que ver cómo reacciona en esta zona de acá. Si te parece que el proyecto es prometedor, yo te recomendaría que, por lo menos una partecita, un 25% de lo que vos quieras apuntar a este proyecto, ya lo inviertas. ¿Por qué? Porque vos nunca vas a saber si mañana, ahora, dentro de una hora, va a subir o va a bajar el precio. No lo sabés. Yo tampoco lo sé realmente. Ahora, para no quedarte fuera del juego, podrías invertir un 25% del capital que vos quieras apuntar a estas criptomonedas. En el caso de que corrija, porque puede ser que corrija y vaya a buscar nuevamente los mínimos de esta zona, del 0.14, 14 centavos, podrías tranquilamente hacer otra recompra. Entonces, ya tenés el 50% de tu capital apuntado a esta criptomonedas, comprado dentro de Coty. ¿Está bien? Obviamente Coty la podés encontrar en Binance, si no me equivoco. Yo la busqué, creo que sí. Ya la tenemos en Binance, la podés comprar con USDT o con BNB, que yo no te lo recomiendo, ya que son dos volátiles. Entonces, yo la compraría con USDT. Podrías tranquilamente buscar una compra del 25% del capital apuntado a esta criptomonedas. Dicho esto, el objetivo sería, para mí por lo menos, para no ser tan codicioso, buscar el rendimiento desde el 0.21 hasta el 0.50 aproximadamente, buscando el máximo anterior, que nos daría más o menos un rendimiento de 125%. Para mí no está tan mal, digamos, así que tranquilamente puede ser una muy buena inversión. De vuelta, va a depender mucho, a mi parecer, de la cotización de ADA Cardano. Dejando un poquito de lado los fundamentales, y yendo un poquito al análisis TEN, vamos a revisar como siempre Bitcoin. Yo había analizado en esta zona de acá, y lo había comentado, creo que en el video anterior, pero por las dudas lo comento de vuelta. En esta zona de acá, yo voy a copiar esto y lo voy a llevar para acá. Ahí está. En esta zona de acá, el 8 de febrero, Elon Musk había avisado que había comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoin. ¿Está bien? Lo que nos quiere decir que en esta zona de acá, acá si yo me poso, con el cursor, acá abajo me dice 7 de febrero, se ve en chiquitito, pero se ve. 7 de febrero, 8 de febrero. Sabemos que de ahí para atrás, en algún punto, Elon Musk y Tesla compraron Bitcoin. sabiendo que Tesla compró ahí, ¿ustedes creen que Tesla y otras empresas, que tienen el poder de fuego que tienen, monetariamente hablando, ¿van a dejar que caiga el precio por esta zona? De esta zona. O sea, generarles a las empresas que estuvieron, como Tesla, en ganancias todo este tiempo, ¿se van a bancar de que baje el precio de acá? Yo creo que no. Por un simple hecho, sería una pérdida monstruosa, y una pérdida de oportunidades monstruosa, no solamente de capital. ¿Está bien? Entonces, yo creo que tienen el poder de fuego para, o ya lo hicieron, o hacer frenar el precio acá, y retomar la estabilidad, dentro de lo que es Bitcoin. ¿Está bien? Yo había marcado una zona de estabilidad, entre los 44.000, y los 58.000, más o menos. En donde me parece que es sumamente importante, que recupere esa zona, para después empezar a hablar de un lateralizado, alcista, o un poquito alcista, por lo menos, para tener más tranquilidad, en lo que es todo el mercado de las criptóneas. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta, pasando un poquito a lo que es Ethereum, vemos cómo se vino desarrollando. Yo antes tenía este canal bajista, así, proyectado. ¿Está bien? Por estos mínimos de acá, en realidad, un poquito más arriba, me parece que era. Ahí me parece que era. Este canal bajista. Lo que me di cuenta, es que proyectándolo hacia abajo, digamos, podríamos decir que, Ethereum bajó un escalón, digamos, de ese canal bajista, y empezó a respetar, el doble del canal, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, todo esto es especulación, es como el Fibonacci, nunca sabe si va a frenar en el 61.8, en el 50, en el 50.3, lo que sea. Pero lo que sí sabemos, es que, está siendo bastante, afectado, y correlacionado, con el Bitcoin. Por lo tanto, si Bitcoin sigue su estabilidad, por lo menos estabilidad, Ethereum tiene el camino libre. ¿Por qué? Por todos los fundamentales que estamos viendo. ¿Está bien? Porque, está, por un lado, Matic ayudando, con los problemas de las altas comisiones, y la lentitud de la red de Ethereum, Layer 1, ¿está bien? Porque, están, para junio, ya está la actualización de Londres, y porque, tenemos fundamentales, como por ejemplo, la reducción del 99%, para antes de final de año, antes de final de año. Así que, sabiendo todo eso, Ethereum, me parece que va, a, a pasar a Bitcoin, este año, en rendimientos, en rendimientos, ¿está bien? El primer target, como ya lo tenía, tengo el máximo histórico, más precisamente, en los 4000, para buscar un número redondo, y posteriormente, si llega a ese target, podría buscar otra recompra, posiblemente, si rompe, definitivamente, todo este canal, esta proyección del canal, bajista, buscar, una ruptura, y un posible pullback. Obviamente, falta demasiado para eso, o sea que nos tenemos que seguir, abocando a lo que está sucediendo acá, en los precios, entre 3000, que me parece que sería, el punto crucial, sería como los 44, para, para Bitcoin, bueno, los 3000, son el umbral, de estabilidad, hacia arriba, ¿está bien? Si no pasamos eso, hasta el momento, no es que estamos en un mercado, bearish, pero, tenemos, patrones técnicos, bajistas, hasta entonces, ¿sí? Si quieren que repase, alguna que otra criptomoneda, me gustaría que la pongan ahí, bueno, vamos a ver a Polygon, dale, perfecto, Polygon me parece que se estuvo comportando, pero como si fuese, como si fuese, un jugador profesional, en una liga, así, Messi, ahí está, bueno, yo marqué, desde este lateral, que estuvo, haciendo, desde que, digamos, tomó un poquito más de, de popularidad, esta criptomoneda, en los niveles de 0, 76, más o menos, casualmente, no, no es preciso, obviamente, en realidad, esto tendría que estar por acá, pero ya que marcó el mínimo, y ya aseguró ese mínimo, lo llevé a 0,75, ¿está bien? Hasta que, por lo menos, no rompa este máximo histórico, me parece que, o, otra, otra posibilidad puede ser, de que la criptomoneda, empiece a elevarse, y empiece a negociar, en un lateral, en esta zona, por debajo, digamos, si esta zona de acá, lateral, horizontal, la dividiríamos, en dos mitades, estar arriba de la mitad, o sea, en la mitad superior, podríamos, hablar de una estabilidad, bastante importante, para Polygon, y, que va a permitir, de a poquito, en un lateral, ingresar más capital, más volumen de transacción, y esto lo podemos ver, tranquilamente, en Dapp Radar, o, en, en, en CoinMarketCap, si vamos ahora mismo, a CoinMarketCap, Polygon, teniendo, no sola, no, más de, 5 meses de desarrollo, está, en el puesto número, ya les digo, 15, 15, muchachos, una criptomoneda, sumamente nueva, y acá nos damos cuenta, que esta criptomoneda, es útil, hace algo, hasta por lo menos, la actualización en Londres, hasta entonces, yo no le veo, panorama bajista, a Polygon, todo lo contrario, lo veo, estable, y yendo a buscar, por lo menos, los 5 dólares, para antes, de esa actualización, de Ethereum, antes de Londres, así que, mi objetivo, por el momento, es el máximo histórico, en aproximadamente, los 250, para buscar, número redondo, posteriormente, si empieza a negociar, en un lateral, buscaría, por lo menos, la mitad de este, de este, de esta zona de acá, digamos, de esta zona estable, podríamos decirle, y, me gustaría acomodarlo, a esta línea de acá, de este máximo, está bien, ¿por qué? porque, todos los máximos, cuando se pasan, bueno, pasan a ser, una posible resistencia, está bien, entonces, para buscar, un mejor punto de ingreso, en mi estrategia, buscaría, los 1.86, posterior, a el rompimiento, de esta zona, está bien, bueno, a ver si quieren, que repasemos, alguna que otra más, ya estamos, 23.07, de hora, nos pasamos 7 minutos, pero bueno, si quieren, que realicemos, algún que otro proyecto más, ustedes mandan, muchachos, mientras tanto, le mando un saludo, a Jody, a Javier, un saludo grande, Juan Cruz, un abrazo grande, que andes muy bien, ¿qué pensás, de que cuanto tarda, el chino, se zeta, en el listar, a los tokens, más importantes, de CBDC, bueno, me parece, que vos estás hablando, de, ¿cómo es? ¿De Bani? porque estuvo, bastante, fue bastante, importante, la repercusión, que tuvo, en estos meses, o este, o esta semana, yo creo que, en realidad, es más estratégico, recuerden, que CZ, es presidente, o CEO, digamos, de la compañía, Binance, ¿está bien? y tengan en cuenta, siempre eso, que Binance, aunque sea, para nosotros, una plataforma, sumamente accesible, es, una empresa, quiere decir, que es sumamente, corporativa, quiere decir, que hay, intereses de por medio, lo que quiere decir, nuevamente, que ellos van a listar, lo que les convenga, ¿está bien? ¿Te guste a vos, o no te guste a vos? obviamente, a Ethereum, y a, y a Bitcoin, no, no lo van a, a sacar nunca, pero, eh, ahí, empieza a haber, un conflicto de intereses, ¿está bien? porque, CZ, cuando vos tradías, cuando vos compras, o vendes una criptogonea, CZ gana plata, ¿está bien? no por el desarrollo de la red, a tu auto sustentable, sino porque es una empresa, ¿está bien? eso puede ser, una contra, o una pro, vos elegilo, no hay ningún problema, obviamente, pero, sepan eso, que es, CZ es, corporativo, ¿está bien? saludos, Santi, un abrazo grande, amigo, que andes muy bien, vamos a ver, CHZ, bueno, acá, yo no lo voy a hacer, ah, yo la tengo, no, no sé por qué, me confundí, de, de criptogonea, no, no la tenía, en vista, pero bueno, CHILIS, obviamente, es un proyectazo, me parece, desde ya, el fundamental de CHILIS, es impresionante, ¿cuántos más socios, desarrolladores, de plataformas virtuales, asocien con CHILIS, estamos hablando, de un mercado sumamente alcista, no importa, que nos corrija 30%, 40%, 50%, a mí no me interesa, porque seros fundamentales, cuanto más usuarios, utilicen de forma directa, o indirecta, esta plataforma, estamos hablando, de un mercado sumamente bullish, ¿está bien? en el momento, que estamos, haciendo este directo, está en la zona de, 0,25 centavos, 0,25 dólares, hasta el máximo histórico, simplemente hablando, de forma, bastante, humilde, estamos, estaríamos buscando, 230% de rendimiento, que es algo monstruoso, realmente, incluso, iría paso por paso, yo no estoy acumulando, tantas, tantas CHILIS, como quisiera, es más, para bajar, la exposición, que yo tengo, en todo el mercado, de criptomonedas, me parece, que en algún punto, yo CHILIS, la voy a sacar, ¿por qué la voy a sacar? no porque no me guste, ¿por qué? en el mismo mercado de NFT, tengo a Enching, que me parece un mercado, un proyecto, igual, o más sólido, que CHILIS, tengo a AXIS, que, no me cabe ninguna duda, que AXIS, tiene un mercado para adelante, y tengo a Mana, entonces, para bajar la exposición, mía personal, yo voy a liquidar, una parte de CHILIS, probablemente, o, ver, cuál es la que me convenga más, en ese momento, ¿no? quizás, yo busque, busque que las monedas, se empiecen a estabilizar, un poquito más, entonces, busque, cuáles sean las que están, mejores paradas, para liquidar una parte, por lo menos, ¿sí? pero, hasta entonces, la criptomoneda esta, tiene todas las de ganar, no, no tengo ninguna duda, sobre eso, yendo un poquito, al análisis técnico, estamos por debajo, de las dos medias, en gráfico de cuatro horas, estamos por debajo, de la de 200, y, media, simples, son las dos medias simples, también, por debajo, de la media móvil, de 50 periodos, hasta tanto, no llegar a romper, esa media móvil, yo diría, que estamos en un mercado, técnicamente, bearish, bajista, no quiere decir, que sí o sí, el precio, va a seguir cayendo, pero, me gustaría, para tener más estabilidad, en mi cuenta, o en mi pensamiento, sobre esta criptomoneda, que recupere, por lo menos, y, negocie dentro de este, sería como un rango, o una especie, de rango dinámico, hasta en tanto, no cruce, la media móvil de 50, yo no tomaría partida, nuevamente, está bien, igualmente, como comentario personal, digamos, yo no opero, digamos, con cruce de medias, no opero con, con, no sé, un MACD, por ejemplo, opero solamente, con zonas de precio, y, y, buscar retrocesos, en el precio, de proyectos buenos, a largo plazo, por último, vamos a ver, AX, AVAX, perdón, salió un gangoso ahí, los dibujos, son bastante parecidos, en todas las criptomonedas, yo, este proyecto, sí que no lo conozco, si no me equivoco, creo que no lo conozco, obviamente, la tarea la tienen que usar ustedes, van a tener que analizar este proyecto, pero, viéndolo técnicamente, está bien parada, está en zonas de mínimos, absolutos casi, y, me parece que este mínimo que tocó, que coincide con este, podríamos decirle, una especie de, de POC de volumen, un point of control, podríamos decir, que es una zona fuerte de negociación, en donde, muchas personas, decidieron, tenerlo como precio mínimo, de esta criptomoneda, así que, el rebote hasta el momento, es bueno, si por ejemplo, vos sos de operar, Fibonacci, por ejemplo, me gustaría, ver un retroceso, hasta por lo menos, el 50% de este, impulso no adolescista, entonces, si lo hace, y te parece que el proyecto, está bueno, tranquilamente, podrías llegar a tomar partido, porque utilizo el Fibonacci, y antes no, porque está demasiado lejos, a la media móvil, de 50 periodos, que es el primer punto, digamos, clave para mí, entonces, buscaría un retroceso, si llega por ejemplo, a los, 16, 60, o 16, redondo, podríamos buscar una compra, y posteriormente, alguna liquidación, hasta entonces, a ver, desde acá sería, si buscamos la media móvil, de 200, estaríamos buscando un 82%, que no está nada mal, y hasta el máximo histórico, o por lo menos el estable, estaríamos buscando un 155%, que tampoco estaría nada mal, les vuelvo a repetir, yo no tengo esta criptomía, y no tengo un análisis, pero si te parece, CryptoTrader, la investigo para el jueves, de esta semana, o el viernes, jueves, jueves a la noche, de esta semana, y hacemos un análisis fundamental, de este proyecto, ¿les parece? Bueno muchachos, ya me duele la garganta, vamos a dejarlo por acá, muchas gracias al Chelo, a Gustavo, como siempre, a Gian, no sé si estaba Gian, realmente, le vamos a pasar un ausente a Gian, a CryptoTrader, obviamente, por el aguante, a Javier, Juan Cruz, a Ismael, por proponer, Chilis, que me parece un proyecto de vuelta, fundamentalísimo, para tener en la cartera, y bueno, siendo todo eso por el momento, les agradezco mucho de estar de otro lado, si les parece, darle un buen me gusta, al video, suscríbete al canal, si todavía no lo hiciste, y por qué no compartirlo en las redes sociales, con las personas, grupos de amigos, lo que sea, que vos creas que les puede ayer interesar, así que, sin mucho más, eso ha sido todo por mi parte, les agradezco mucho de corazón, estar de otro lado, esto fue, Fiel Equipto por la noche, nos vemos.